Hola, soy Charlene. Hola, soy Roby. Y hoy en una nueva experiencia para recordar, queremos mostrarles el primer hotel en Cartagena amigable con las redes sociales. Y ella quiere decir que aquí, en esta nueva aventura, podemos mostrarles el primer hotel social media friendly aquí en Cartagena, Colombia. Vamos. Vamos, vamos. Let's go. El hotel Cartagena Plaza cuenta con zonas ideales y únicas para hacer tu mismo recuerdo en fotografía o en video. Yes, it is. This hotel here, Cartagena Plaza, is the best place for pictures, you know, to keep your memory safe. Here, the best photo, you can be a rock star, I don't know, just come. Come on. Estas zonas son de todo gusto. Hay de todos los colores, formas. And look, miren, ustedes van a poder disfrutar de un poco de cultura, de música, de mujeres bellas. Van a poder disfrutar también acá de un poco de literatura. Y ustedes van a escoger la zona que más les guste. Así como puede ser un poco de música, puede ser un poco de arte, o puede ser un poco de literatura. Ya, se las vamos a mostrar. Come on, people. Let's face it. Men also like pictures, but not all the pictures. We can use different spaces like women. For example, look at here. She's taking pictures of everything. But men, no. What about James Rodriguez at the Real Madrid? It's a very good picture, right? There is unique spaces for your memories. Son espacios únicos para guardar los recuerdos. So beautiful. Santa Cruz de Monpoz. Santa Cruz de Monpoz. Santa Cruz de Monpoz. Santa Cruz de Monpoz. Monpoz. Hola gente, esperamos que disfrutéis este video como lo hicimos y la invitación es fácil ven aquí a Cartagena y también a Cartagena Plaza y tomemos nuestros espacios para un amigo social y tomemos su propia foto ¿está bien? entonces chequen los medios sociales y esperamos que esta experiencia les haya gustado tanto como nosotros los esperamos en Cartagena en Hotel Cartagena Plaza para que se tomen fotos también en estos murales divinos y ojo, súbanlas a nuestras redes sociales porque vamos a tener concursos así que pendientes porque aquí abajito les dejamos toda la información ¡Chau! ¡Bye!